A medida que el nivel del niño sigue bajando, salen al descubierto los numerosos daños que dejó en los espacios termales y en las piscinas de Oira el paso de Fabien y Elsan Ourense. Aunque aún no se pueden cuantificar los daños, sí se puede comprobar los desperfectos ocasionados. El agua ha arrastrado una gran cantidad de arena que ha dañado las diferentes instalaciones. También ha destrozado los caminos, ahora mismo poco transitables, tanto en la zona de las piscinas como en los diferentes espacios termales. Y el mobiliario está completamente destrozado. En las inundaciones de Oira, Oira estaba lleno, la gente quería ver inundaciones, la gente quiere ver cosas diferentes, simplemente por ocio o lo que sea, y El Belén tenía más visitas casi que las inundaciones de Oira. El alcalde comparaba las inundaciones con El Belén por las visitas que han tenido.